Muy buenas tardes, bienvenidos a Avia y a la noticia sedición meridiana. Comenzando un nuevo mes, les tenemos mucha información. El viceministro de coordinación con movimientos sociales, Alfredo Rada, convocó al sector movilizado de las personas con discapacidad a sumarse a la fase de implementación del acuerdo de 42 puntos de la semana pasada. Por lo tanto, si bien ya hay un acuerdo nacional, ahora el diálogo baja a los niveles departamentales, donde también convocamos a todas las personas con capacidades diferentes a que se puedan sumar a esas mesas de diálogo, porque ahí ya se va a ver la implementación de los acuerdos que se arribó a nivel nacional. Se verá el tema de la inserción laboral, haciendo una revisión de cada institución, no solo nacional, sino también departamental, en cuanto al cumplimiento que hacen de la norma respectiva sobre inserción laboral de las personas con capacidades diferentes. De esta manera, el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada, llamó a las personas con discapacidad que se encuentran movilizadas en cercanías de la Plaza Murillo en la Ciudad de La Paz, a sumarse a la fase de implementación del acuerdo de 42 puntos que fue suscrito el viernes pasado entre el gobierno y los dirigentes nacionales de ese sector. Y bueno, si es que hay sectores que en la jornada de hoy o en las posteriores intentarán ingresar a como dé lugar a la Plaza Murillo, nosotros decimos con claridad, eso ya no es un objetivo reivindicativo, eso ya no corresponde a una demanda social, eso es abiertamente una estrategia política de desestabilización. ¿Qué se buscaría? ¿Tomar la Plaza Murillo? ¿Tomar el Palacio? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo de ese planteamiento? Que nada tiene que ver, repito, con demandas de sectores sociales. Recordemos que un sector de discapacitados se llegó a La Paz en una caminata de más de 30 días desde Cochabamba, en exigencia de un bono mensual de 500 bolivianos, monto que para el gobierno es insostenible, por lo que desde el legislativo también se insta a dialogar a este sector. Y esperamos que las personas que en situación de discapacidad que se han mantenido en movilización puedan acceder a que los escenarios de diálogo son la única vía para resolver los temas y esos escenarios de diálogo se han convocado de manera repetida. Gracias.